Aquella noche llamé a un taxi y le dije, lléveme, señor, al mejor sitio posible. Y me dijo, ¿es aquí? Y desde entonces paró aquí. Sé que no tengo nada que esperar en este lugar. Pero es que tampoco sé muy bien dónde quedarme. Aquí, aquí al menos las cabinas telefónicas tienen los hilos arrancados. Y sirven como cestos de basura. Ahora, los automóviles no pasan. Y los cuervos vuelan de espaldas. Estoy entre mis hermanos y puedo quedarme. Taxi, lléveme donde vea una mujer como yo. Rápido, rápido, le dije. Y me contestó, usted está aquí, señora. Soy solo una pobre actriz. Nunca yo misma. Siempre entre dos escenografías. Torpe. No soy más que una hoja de papel empujada por el viento. Y que cualquiera recoge y le echa un vistazo frunciendo el ceño. No soy más que una enamorada a la que se le mira frunciendo el ceño. Pero mientras tanto, que me den un amor de hombre. Un amor anclado a algún lugar. Un amor sólido. Y denso. Un amor para tocar. Para palpar. Para atormentar con mis dedos. Yo tengo la necesidad de tocar. Soy profundamente física y táctil. Si usted entiende lo que quiero decir. Taxi, lléveme. Lléveme a donde deba ir una mujer como yo. Rápido. Donde ser un ser simple. Con arrugas en la cara. Y con ganas de tener los guantes del vecino. Debería haber vigilado tu mirada. Y no dejarte ni a sol ni a sombra. Debería haber tenido mi oído muy cerca de tus labios. Para que al menor movimiento apenas se entreabrieran. Adivinar qué deseo querían expresar. Habría querido ser para ti. La que cumpliera tus deseos animales. Que no me atrevo a nombrar. Si usted entiende lo que quiero decir. Y ahora se terminó. Me fui. Y esta vez de veras. Soy un cuervo que vuela de espaldas. Para ver solamente el cielo. Soy la que dice. Con las manos en los oídos. Y los ojos bien cerrados. Ni una mirada más. Por favor. Mirad delante de vosotros. Miraos entre vosotros. Y dejadme pasar a mí. Silenciosa en silencio. Encima de una nube. Que cada uno se sumerja en su ser profundo. Y corte las cuerdas. Si no. Entonces estoy decidida a defenderme. Tened cuidado. Me defiendo. Una mirada. Una respiración. Y disparo mi pistola. Lo siento. Pero. Era necesario que supieseis. Que soy yo la que tiras y respiráis. Lo siento. Lo siento.